¿Qué puede ser mejor que tener un montón de personajes de Warner Bros. en un juego al estilo Brawl? Que sea gratuito, que tenga crossplay, un sistema de batalla interesante y un montón de contenido que se actualice de forma constante. Todo esto y más es Multiverses, el juego que reúne grandes franquicias en un solo lugar y planea hacer frente al rey de los juegos de empujones. ¿Lo logrará? Aquí te dejamos nuestras primeras impresiones de Multiverses. Haz tus sueños realidad. El encanto de los juegos de peleas con plataformas es que se adaptan a la experiencia de cada jugador. No importa si quieres jugar con Batman y enfrentar a Superman o si tu sueño es reunirte con amigos para darle una golpiza a Steven Universe. En Multiverses podrás hacer eso y más. La idea de tener personajes tan distintos entre sí funciona, sobre todo si tomamos en cuenta las licencias que pertenecen a Warner Bros. Es muy pronto para pensar en los personajes que llegarán después, pero ya hay rumores con nombres como Harry Potter y LeBron James. Nos parece que la selección actual es bastante acertada y tiene alguna sorpresa como Arya Stark de Game of Thrones y el Gigante de Hierro, que fue confirmado recientemente. También se espera que lleguen otros originales como Reindog, la tierna criatura peluda creada para este juego. Nos gusta que cada peleador esté bien representado y lleno de referencias. Uno de los casos más notables es Shaggy, que aparentemente alcanzó el ultra instinto y lo utiliza como un ataque. Todo esto surgió de un meme y ahora es parte de su identidad. También escuchamos a Wonder Woman gritar Come over here cuando jala a sus enemigos con el lazo de la verdad y a Jake, el perro, gritar James Baxter cuando se transforma en caballo. Y no solo eso, también hay similitudes en el diseño de ataques de personajes. Por ejemplo, Jake puede transformarse en objetos pesados como Kirby y Shaggy tiene un ataque muy parecido al show where you can. Esto da muestra de la libertad creativa de los desarrolladores para usar las licencias y su atención a los detalles. Algo muy atractivo es que podrás jugar con tus personajes favoritos en todos los modos disponibles. Tuvimos acceso a cuatro modos disponibles en la versión alfa que son 1 contra 1, cooperativo contra la computadora, batalla campal y 2 contra 2. Además, en la opción para crear personalizadas pudimos seleccionar algunos de los escenarios disponibles como la baticueva. Este es tal vez uno de los puntos más débiles hasta el momento, ya que hay poca diferencia entre los campos de batalla y les falta vida. En este modo y en la batalla campal notamos que hay ítems, pero creemos que son extraños y parecen estar ahí casi por obligación. También hay elementos en los escenarios que afectan el flujo de la pelea, como pantallas de humo y obstáculos. Si prefieres pelear limpio, puedes desactivar estos elementos antes de comenzar la partida. Es todo o nada. Dos cabezas piensan mejor que una. Es lógico pensar que el modo competitivo es el tradicional 1 contra 1, pero en multiverses todo es mejor en parejas. El juego fue diseñado para crear equipos de dos personajes que puedan ayudarse y cumplir una función en la batalla. Esto agrega estrategia a los encuentros y genera sinergia entre ciertos personajes, así que es importante elegirlos bien para aprovechar sus cualidades. Por ejemplo, la Mujer Maravilla fue diseñada para usarse como tanque. Su ataque, defensa de los dioses, quita todos los estados que la debilitan, pero también la protege de recibir daño y de que la empujen más lejos. Estas ventajas se aplican para su compañero de equipo, así que mientras ella toma un rol defensivo, el otro personaje puede ser Arya Stark o Harley Queen para atacar sin piedad mientras están protegidas. Cada personaje es único y algunos como Rain Duck están diseñados para brindar el mejor soporte posible, aunque también tienen buenos ataques para defenderse. Otro ejemplo es Steven Universe, el único capaz de activar una barrera al presionar el botón de esquivar, que genera una cúpula alrededor de ambos personajes. También está el caso de Finn, el humano, que aunque tiene un rol ofensivo, puede usar el ataque Dulce Stratos para cambiar monedas por mejoras en su velocidad y defensa. Se nota un esfuerzo por marcar la diferencia con esta modalidad, lo que sumado a los demás aspectos como la posibilidad de equipar mejoras y las habilidades pasivas, ofrece un esquema competitivo y distinto. Esto abre el panorama de posibilidades, pero también puede ser un riesgo por abusar de ciertas ventajas. Incluso se anunció que Multiverses estará presente en EVO 2022 con el modo 2 contra 2. Juega como un profesional La influencia de otros juegos del género, Super Smash Bros. Ultimate, es más que evidente, pues el objetivo es el mismo, generar un porcentaje de daño alto sobre el oponente y lanzarlo fuera de la plataforma para ganar puntos. En los modos que jugamos no había vidas, lo que quiere decir que los personajes nunca se quedarán solos y lucharán hasta que el marcador llegue a 3. Después de jugar algunas retas en línea, notamos algunas mecánicas avanzadas en Multiverses. Lo primero es que no haya agarres ni tampoco un botón de bloqueo. Por el momento, el único que tiene esta opción es Steven Universe. En su lugar podrás esquivar para evitar ataques, aunque esta misma acción también sirve como recuperación y es un buen recurso para moverse más rápido por toda la pantalla. Si usas esta evasión cerca del suelo en forma diagonal, el personaje hará una especie de rebote y, si lo repites, se moverá a toda velocidad, algo similar al Wave Dash tan popular en Super Smash Bros. Melee. En cuanto al movimiento aéreo, podrás caer rápidamente, brincar dos veces, esquivar y hasta hacer dos ataques para intentar salvarte. También podrás escaldar paredes si estás cerca del borde. Estas opciones parecen suficientes para evitar caer, pero toma en cuenta que hay un medidor que controla las veces que podrás esquivar. También hay opciones ofensivas, como los ataques cargados que pueden romper el efecto de armadura. Esto se distingue porque aparece un brillo morado. Irás descubriendo cada uno de estos detalles mientras juegas. Es más rápido de lo que parece. Después de jugar muchas partidas en los distintos modos, nos quedó claro que la mejor forma de jugar multiverses es en parejas y sentimos lento y aburrido el modo de un jugador. Por suerte, tuvimos la oportunidad de encontrar un par de buenos jugadores en el modo uno contra uno y déjanos decirte que, cuando las cosas se ponen serias, todo es más rápido y agresivo. Verás como los personajes controlan su movimiento aéreo para cazar al oponente y conectar un combo devastador. Si te descuidas, la pelea terminará muy pronto y saldrás volando del escenario en pocos minutos. Otro aspecto importante es que Multiverses tiene Rollback Netcode y un servidor dedicado con la opción de jugar sin importar la plataforma. En nuestro caso, jugamos la versión de PlayStation 4 y el desempeño fue bueno. Las partidas fueron fluidas sin importar si había uno o cuatro jugadores. En esta versión solo tuvimos dos incidentes. El primero fue un problema de sincronización donde la pelea fue caótica y sin sentido. El segundo fue que TAS se volvía invisible cuando lo enfrentamos. Entendemos que esta es una versión preliminar y esperamos que todo se corrija en su lanzamiento, pero nuestra misión es reportarte todo lo sucedido. Mucho contenido. ¿Gratis? Al tratarse de un juego free to play, es normal que surja el temor de que en algún punto se convierta en un pay to win. Según el equipo de desarrollo de Player First Games, esa no es la intención de Multiverses. Las recompensas que irás consiguiendo serán cosméticas y se actualizarán de forma constante. Los skins, estandartes, animaciones de expulsión e íconos se irán obteniendo a través de un Season Pass mientras juegas. Como ocurre con otros juegos, podrás adquirir el pase Premium que tiene costo o seguir con el gratuito. Además del pase, los personajes también irán subiendo de nivel y así conseguirás recompensas únicas. Lo más importante es que también podrás desbloquear habilidades que necesitarás en las batallas y que son buenos incentivos para mantenerte jugando. Sobre los personajes nos gustaría agregar que algunos estaban bloqueados cuando comenzamos a jugar. Para sacarlos, tuvimos que conseguir 2000 monedas por cada uno. Pero no te preocupes, obtenerlas será sencillo, siempre y cuando sigas jugando. Esperemos que en la versión final sea de la misma forma y no aumente la cantidad de monedas a niveles exagerados. Multiverses es un movimiento ambicioso y arriesgado por parte de Warner Bros. Games. Hasta el momento nos gustó el resultado y que hayan respetado las licencias al incluir muchas referencias y sus voces originales. Recuerda que podrás jugarlo de forma gratuita en tu plataforma favorita y, si te registraste, tendrás acceso al alfa cerrada hasta el 27 de mayo. Recuerda que Multiverses aún no tiene fecha de lanzamiento oficial, pero se espera que llegue en algún momento de este año.